Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en OnePlus 11. Para eso hay que acceder a Ajustes, y luego más abajo buscar la pestaña Información del dispositivo, es una de las últimas de aquí. Y luego pulsamos aquí la primera opción a la izquierda, Nombre del dispositivo. Aquí, como ves, podemos renombrar nuestro dispositivo, borramos el nombre actual, ponemos Nuevo. Luego pulsamos Guardar, y como ves el cambio, ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, te indiré comentarios abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.